Señor Dios nuestro, pastorea a tu pueblo con el callado, a las ovejas de tu heredad, a las que habitan apartadas en la maleza, pastarán en Bazán y Galad, como en tiempos antiguos, como cuando saliste de Egipto, y te mostraba mis prodigios, que Dios hay como tú, que perdonas el pecado y absuelves la culpa, al resto de tu heredad, no mantendrá por siempre la ira, pues se complace en la misericordia, volverá a compadecerse y extinguirá nuestras culpas, arrojará a lo hondo del mar todos nuestros delitos, será fiel a Jacob, compasivo con Abraham, como juraste a nuestros padres en tiempos remotos. El Señor es compasivo y misericordioso, bendice alma mía al Señor, y todo mi ser a su santo nombre, bendice alma mía al Señor, y no olvides sus beneficios, el Señor es compasivo y misericordioso, el perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades, el rescata tu vida de la fosa, y te colma de gracia y de ternura, el Señor es compasivo y misericordioso, no está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo, no nos trata como merece nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas, el Señor es compasivo y misericordioso, como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles, como diste el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos, el Señor es compasivo y misericordioso. Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo, pero los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este hombre recibe a los pecadores y come con ellos, Jesús les dijo entonces esta parábola, un hombre tenía dos hijos, el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de herencia que me corresponde, y el padre les repartió sus bienes, pocos días después, el hijo menor recogió todo lo que tenía, y se fue a un país lejano, donde malgastó sus bienes en una vida licenciosa, ya había gastado todo, cuando sobrevino mucha miseria en aquel país, y comenzó a sufrir privaciones, entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región, que lo envió a su campo para cuidar los cerdos, él hubiera deseado calmar su hambre, con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba, entonces recapacitó y dijo, cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, y yo estoy aquí muriéndome de hambre, ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré, padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros, entonces partió y volvió a la casa de su padre, cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente, corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó, el joven le dijo, padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, pero el padre dijo a sus servidores, traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies, traigan el ternero engordado y mátenlo, comamos y festejemos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y fue encontrado, y comenzó la fiesta, el hijo mayor estaba en el campo, al volver ya cerca de la casa, oyó la música y los coros que acompañaban la danza, y llamando a uno de los sirvientes, le preguntó qué significaba eso, él le respondió, tu hermano ha regresado y tu padre hizo matar el ternero engordado, porque lo ha recobrado sano y salvo, él se enojó y no quiso entrar, su padre salió para rogarle que entrara, pero él le respondió, hace tantos años que te sirvo, sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes, y nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos, y ahora que ese hijo tuyo ha vuelto, después de haber gastado tus bienes con mujeres, haces matar para él el ternero engordado, pero el padre le dijo, hijo mío, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo, es justo que haya fiesta y alegría, porque este hermano tuyo, estaba muerto, y ha vuelto a la vida, estaba perdido, y ha sido encontrado. Gracias. 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 Gracias.